Cambiamos de tema porque hoy empezó el juicio por el crimen de Chocobar, el comunero que fue asesinado de un disparo en Choromoro. En 2009. En 2009, exactamente. Y para hablar un poco más sobre lo que está ocurriendo en la sala donde se está llevando adelante el proceso, estamos en comunicación con Ana Laura Steinmayer, quien es una de las directoras de Andes, que representan a las víctimas en este caso. ¿Qué tal, Ana Laura? ¿Cómo está? Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este histórico día. Hola, ¿nos escuchás? Sí, sí. Ah, está perfecto. Ahora sí. Ahora la escuchamos, perfecto. Bueno, ¿nos puede contar un poquito cómo se vino desarrollando la jornada de la mañana? ¿Qué está pasando dentro de la sala de juicio ahora? Bien, hemos empezado muy tempranito, han sido citados los testigos. Bueno, ha iniciado finalmente este juicio histórico después de casi nueve años, en octubre son nueve años de lucha por parte de las comunidades indígenas para que finalmente llegue este día y se juzgue a los asesinos del comunero Javier Chocobar. Claro. Fueron las instancias preliminares, de los imputados, solamente declaró Gómez y Valdivieso, a mí se abstuvo de declarar, y en este momento particularmente ya se ha citado al primer testigo que está hace un buen rato dando testimonio de lo sucedido. Ana Laura, ¿podés recordarnos un poquito cómo fue ese momento y por qué se llega hoy finalmente a este juicio, a esta etapa que ustedes están calificando como histórica, después de tantos años? Bueno, lo que sucede, digamos, hace casi años nueve atrás es, como nosotros venimos diciéndose desde mucho tiempo, si se quiere, la peor cara de una vulneración histórica de derechos humanos de las comunidades originarias. Justamente estas comunidades intentan defender y vienen luchando hace mucho tiempo por la titulación de su territorio, territorios que les corresponden, digamos, por ser los propietarios originales de la tierra, y en ese contexto justamente es el que se da esta situación, bueno, de extrema vulneración en el cual, digamos, es asesinado Javier Chocobar de un disparo, ¿no? Justamente en un contexto también de, si se quiere, inseguridad jurídica, ¿no? Que es algo que nosotros también venimos diciendo, porque la comunidad tenía una cautelar que los protegía, esta cautelar, digamos, se cae, por decirlo así, y justamente al poco tiempo de que esto ocurre cuando están desprotegidos justamente ocurre este hecho tan triste y de tanta injusticia, ¿no? Laura, mientras este proceso se desarrolle, bueno, y se va, se lo juzga, también hay por ahí situaciones que vos decías recién que se vulneran los derechos de las comunidades originarias, pero también hay muchas denuncias de privados que tienen posición, o sea, tienen los papeles de propiedad de una tierra que denuncian muchas veces que las comunidades se las usurpan, se los quitan, por ejemplo, pasa mucho en Tafiel Valle, en otras zonas de la provincia, pero puntualmente se escuchan muchos casos en Tafiel Valle y también en el Valle Calchaquí. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y bueno, realmente esto que vos estás diciendo es un ejemplo tremendo de la selectividad de la justicia, ¿no? Imagínate que los pueblos originarios, cuyos derechos en general y cuyos derechos al territorio son reconocidos a través de organismos internacionales, a partir de la Constitución, en un artículo específico, digo, todo lo que es la ley los ampara, los protege, pero incluso reconoce su preexistencia, reconoce su, digamos, que los territorios son de ellos por ser parte de las comunidades originarias y ellos mismos son los que son permanentemente acusados por usupar sus propios territorios. Es aquí la mayor de las contradicciones. Y no solamente hay acusaciones, sino que lamentablemente nosotros desde Andes sabemos que, digo, la justicia en muchas ocasiones desconoce o ignora toda la batería, digamos, si se quiere, jurídica que los protege a las comunidades, no aplica, digamos, correctamente el derecho o las leyes que se han sancionado para protegerlos y termina incluso acusando a las comunidades de surpar sus propios territorios. Entonces, es un ejemplo más de la selectividad, de la justicia. Claro, pero por ejemplo, en el caso de que una persona, por ejemplo, yo tengo un... No, no te lo digo de modo de ejemplo, yo no me pasó, pero yo tengo la escritura de propiedad de un terreno y vi una comunidad y dice, no, esto pertenece a la comunidad por derechos ancestrales. O sea, ¿cómo se resuelve ese hecho? O sea, el propietario de ese terreno. Bueno, ¿cómo debería resolverse eso? Porque tiene un dueño legal y después está el reclamo de las comunidades de que eso es una propiedad que les corresponde por haber sido las propiedades originarias de ahí. ¿Cómo se debería arreglar eso? Bueno, existe, digamos, y eso lo sabemos, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, todo un proceso de relevamiento territorial, digamos, que se viene impulsando hace muchísimo tiempo a través de la ley, que 26.370, y este relevamiento, que ya se va a dar formado de dos años justamente, hay carpetas y un montón de pruebas que demuestran, o sea, que es donde se han hecho un montón de estudios, antropológicos... Bueno, esto viene... Uy, empiezo a no escuchar bien. ¿Hola? Hola, hola, ¿ahí nos escuchás? Sí. Sí, no te consultaba... Hace más de diez años que hay todo un equipo que se conforma, digamos, donde está parte del Estado y parte de las comunidades, donde se contratan profesionales, antropólogos, que hacen, digo, una investigación muy exhaustiva para poder delimitar justamente y relevar cuáles son los territorios que pertenecen a las comunidades originarias para evitar, como dicen ustedes, este tipo de conflictos. Claro. Porque hay que pensar, digamos, que en realidad, por supuesto, que el derecho internacional y la constitución lo que hace es reconocerlos como preexistentes al Estado-Nación y, por lo tanto, reconocer que los territorios son de ellos. Perfecto. Sin embargo, digo, existe todo este proceso de investigación donde se han generado carpetas que, de alguna manera, justamente lo que hacen es eso, es relevar y dar cuenta de cuáles son los territorios ocupados por las comunidades. Eso es, digamos, una manera, si se quiere, por lo menos, de resolver esta situación porque existen, digamos, con eso, porque es un territorio que está relevado. Por supuesto que esto va a llegar a... o sea, va a ser una victoria absoluta de la lucha de los pueblos cuando ese relevamiento se convierta en, digamos, se convierta en una ley de titulación. Esos territorios, además de ser relevados, van a ser titulados. ¿Y ese es un relevamiento que se sigue desarrollando? Se sigue desarrollando todavía, si bien, por lo menos acá en Tucumán, esto tiene, como, obviamente, distintos desarrollos en todo el país. Acá en Tucumán, digamos, ha abarcado muchísimas, casi la totalidad de las comunidades, todavía, digamos, se ha vuelto a iniciar el proceso y se siguen relevando territorios que hayan quedado por fuera. Bien, bien. Insisto que eso es un material probatorio, digo que es una manera de ir cerca, de ir, este, bueno, evitando estos conflictos, insisto, aunque ya estén reconocidos por Constitución y amparados por el derecho, pero es una manera, si se quiere, de ir diluyendo. Y esto va a ser una victoria absoluta cuando se logre la titulación del territorio, que es una lucha que vienen dando las comunidades hace mucho tiempo, ¿no? Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas buen día, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un saludo. Bueno, un tema complicado, Caro, porque más allá, obviamente, de la muerte de Chocobar, que tiene que ser investigada y jugada por la justicia, si es real que hay una situación de conflicto en distintos puntos de Tucumán y de todo el país, pero hablando de Tucumán específicamente, sobre los territorios, ¿no? Hay propiedades privadas que son usurpadas por ahí, por las comunidades indígenas que reclaman derechos sobre esas propiedades, viceversa, otras propiedades que quizás también son usurpadas desde el otro lado, pero claramente no tiene una solución, porque acá, lo que se está reclamando es derechos. Si yo tengo la propiedad de un terreno, tengo la escritura, tengo todo legal, y en el pasado eso perteneció a alguna comunidad originaria, bueno, ¿cómo lo resolvemos para que nadie salga perjudicado? Porque hay este problema, no es cuestión de que lo usurpen en base a reclamos ancestrales y se le quite tierra a quienes son los dueños legales de esas propiedades, pero bueno, es un debate largo que no se va a resolver de un día para el otro, lo importante es que se sepa la verdad con respecto a lo que pasó con la muerte de Chocobar, que se está juzgando ahora, veremos qué determina la justicia cuando termine el proceso.